¡Suscríbete al canal! Ya le demostramos Aquí hay madera Con que tocarle a él Y a cualquier otro luchador Oye, se provoca un caos Creo que el caos de donde vemos que Se rompe la máscara, una falta de respeto Por parte de ambos luchadores La máscara se rompe, ¿no? Sí, sí, sí Él venía por todo, yo le iba por todo Y tuvimos que dar hasta la última Consecuencia para toparle Esto es lo más importante, que le topamos Y ya vio Que dicen los delusionados que se dieron cita Y que apoyaron a Super Bowl sobre esta lucha Gracias, gracias por tu apoyo Y en la próxima lucha no los defraudaré Ahí sí va a ser mi triunfo Y se los aseguro y se los prometo El hombre ya estaré en el mismo día Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias